¡Bienvenidos! Esto es Mimi Contigo. ¿Y qué creen? ¿Qué creen? Mañana ya se estrena la segunda temporada de Survivor. Pero esta tarde aquí en Mimi Contigo tengo grandes invitados que vienen a contarnos experiencias de este reality que es uno de los más extremos y famosos a nivel mundial. Ellos son los que estuvieron en la primera temporada de Survivor y son sobrevivientes. Vamos a ver esto. Los sobrevivientes de la primera temporada de uno de los reality shows más controversiales de la historia llegan a Mimi Contigo para aclarar las dudas que todos tenemos pero que nadie se atrevió a preguntar. No te pongas así, tío. Porque para resistir hay que dejar de comer. Este juego es una locura. De bañarse, de dormir. Hay que dejar de lado los deseos pero jamás hay que dejarse vencer. Survivor. Fuera máscaras porque volvimos a la realidad. Si son como yo, chavos, si tienen un chorro de preguntas que yo tengo unas dudas, manden ustedes sus preguntas utilizando el hashtag Mimi Contigo y Memo al ratito le va a hacer las preguntas a todos estos chicos. ¿Qué quieren saber de Survivor? El reality más extremo de todos los tiempos. Y ahora sí, aplauso de todo el foro. Tengo aquí a mi curviselma adorada, tengo a Javi, bien feos todos. DJ Delby, bienvenidos. Aquí tengo a Serrat, preciosa. Y el ganador de esa primera temporada, me adoran a ganar. Bienvenidos, chavos. De verdad, da muchísimo gusto. Ya, ya, ya. Cállense todos. De veras, no se me exageren. Me emocionaron. Oigan, qué emoción de verdad tenerlos porque son chavos que se la pasaron bien rudo en esa primera temporada, pero tú fuiste el ganador, querido. ¿Cómo te sentiste en el momento que ganaste? Pues fue, Mimi, es una... Ahorita que veo los promos, que empiezo a revivir porque reconoces los lugares, la piel se te pone y es como una sensación muy fuerte. Cuando gané, ha sido de los momentos más hermosos en toda mi vida. Hubo un momento también de un aplauso increíble. Y entonces es una sensación muy, muy, muy profunda de gratitud y de entender que la experiencia es durísima y que termina de pronto. O sea, yo entré como en un shock. No sabía que había terminado y yo no sabía que había ganado. Oye, pero a ver, yo tengo entendido que tú también... Bueno, además de que ahorita quiero que me cuentes cómo perdiste un diente, que eso también estuvo fuerte. Y sexy. Sexy, ¿verdad? Muy sexy. Oye, yo sé que tú también tienes una vida muy cercana a la naturaleza. Un poco vives como survivor, no te hagas. Así que para eso no estuvo tan rudo. Sí, la verdad sí. O sea, tengo escalando más de 20 años y la vida de escalador, pues es un poco eso. Es como estar abajo de una pared de piedra y hacer ahí, cocinarte, y estar, intente, e intente, e intente esa ruta hasta que lo logras. Es un deporte y una vida en donde todo el tiempo haces lo que no puedes hacer. Esa es la magia de la escalada. Es un deporte que todo el tiempo estás en algo que es casi imposible. Lo logras y inmediatamente te vas a otra cosa. Entonces, no solo es el que puedo vivir en la naturaleza, el que me fascina estar rodeado, sino que también creo que tengo ya una programación mental de entender que hay que luchar a muerte. O sea, que de eso va, ¿sabes? Que tienes que entregar todo en cada instante y en cada segundo y controlar mucho esta dualidad de la mente, ¿no? De la parte que te dice, ay, 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 te vas a caer, está peligroso, te puedes morir, se va a romper. Y la otra parte que te dice, llevas muchos años haciéndolo, no va a pasar nada, esta cuerda soporta toneladas, estás haciendo las cosas bien. Y esa dualidad, pues llevo más de 25 años teniéndola y lidiando con ella y llevándome muy bien con ella. Igualito que yo. Que yo. Que yo. Yo soy súper pavimentada. Oye, vimos otro momento en Survivor que también nos angustia. Yo desde mi casa de verdad me angustié con ustedes. Angustia el hecho de que ustedes estén padeciendo tantas cosas. Y una de las que padeciste fue que, me parece que con un coco, ¿verdad? De repente, ¡ploc! Salió volando un diente. ¿Cómo estuvo ese momento? Pues es que es muy interesante cómo despiertan emociones y despiertan cosas de los genes en donde de pronto ya no te das cuenta y eres realmente un ser humano sobreviviendo y se activan cosas súper locas. Y, pues, en el momento que quería... Ya habíamos encontrado un poco la manera de que al coco le puedes como jalar un poco y se bota. Yo, Javi, casi siempre estaba ahí macheteando, sacando pedacitos para todo. Estábamos como casi siempre surtiendo de coco. Y en ese momento, pues, no vi por ahí el machete y agarré un pedazo. Y al morderlo y como... O sea, se te va, se te olvida que se te puede ir, ¿no? O sea, en un golpe al principio me tronó un poquito, pero dije, bueno, pues, no puede haber tanta bronca. Y en eso muerdo el coco y cuando le hago así, ¿sabes? Como sientes como los hilitos que hacen... Ya sé, ya sé. No, y fue como... Como no lo puedo creer, o sea, estoy chimuelo. Te caes, te caes. Oigan... Yo sabía mal, te lo juro. Yo sé, yo sé que no, pero de todas maneras es una cosa como que... ¿Cómo no tengo un diente y estoy aquí? Ahí está. Mira, qué guapo. Oigan, también el aislamiento, que un poco lo hemos vivido en esta pandemia, que de repente estamos aislados, pero ustedes en una isla, sin tener nada de comer, con hambre, con frío, con miedo, saca lo mejor, pero también lo peor. Completamente. Y tú tuviste un enfrentamiento bien chavocho con Alex Irvent, otro feo de la vida. Vamos a ver este enfrentamiento que tuvieron la loya, Alex. No te pongas así. ¿Qué quieres? No te pongas así conmigo. ¿Qué quieres? No te pongas así, ¿qué? No te pongas así, ¿qué? No te pongas así, ¿qué? Tiene ese carácter así. ¿Así qué? Así. ¿Así qué? Esto es tal gorro. Estuvo chavocha, ¿verdad? Estuvo fuerte. La verdad, estuvo... O sea, el momento fue tan fuerte que estuvieron a punto de intervenir y, pues, de repente, gracias a Dios, no. Creo que yo nunca hubiera perdido la cabeza de ninguna manera. Y, pues, sí, las emociones están ahí a flor de piel. Es una locura. Llevas tu mundo. Cuando te quitan todo lo que te rodea y vuelve en tu mundo eso, eso es lo más grave, ¿sabes? O sea, si Serrat me vio feo y yo mi mundo es solo eso, es una brocota. Es lo peor del mundo. Es lo peor del mundo. Oye, ¿y has podido hablar con Alex después de que ustedes salieron, limaron unas perezas? Sí, o sea... Y tú hiciste una declaración, ¿verdad? Espera, antes de que me contestes, vamos a ver esta declaración, venga. Vamos a ver. Yo creí que tenía una relación muy linda con él. Ahora ha sido una sorpresa muy fuerte que me he enterado de que a partir de que él salió habló mal de mí y que dijo que yo no me lo merecía. Fue algo que dije, bueno, cada quien vive la historia como quiere. Lo que dices tú, tu mundo es todo eso y de repente puedes malinterpretar las cosas, pero no lo has visto, ¿verdad? No lo he visto. Ya hablé con él y pues esa... Yo quería como realmente ya hablar con él, o sea, como después de un tiempo. Y limar las perezas. Pues sí, claro. O sea, al final compartimos una experiencia hermosa. La verdad, él me mandó un mensaje muy sorpresivo de repente, muy lindo, en donde le dije a Alex, tuvimos una experiencia hermosa, eres mi hermano, te quiero. No pasa nada. O sea, entiendo que fue parte de lo que sucedió. La verdad, yo también soy mecha corta y soy como tengo una energía fuerte y puedo entender como... Pues todos los que estamos aquí. Claro. Cuál suavecito. Oye, pero hoy son tiempos de reconciliación, de buena onda. Desde aquí en este programa, yo soy súper ñoña y a mí me gustan las cosas súper bonitas. ¡Qué pase, Alex! ¡Qué pase! ¡Qué pase! ¡Ven para acá! ¡Qué pase! ¡Ay, qué bonito! ¡El amor, el amor! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Bueno, primero yo también quiero un abrazo así. Es que no sabes lo que es estar, brinco, evidentemente. Bolita, bolita, bolita. Sí, bolita, qué guapos. Alex, ya sabes lo que yo te quiero, pero qué padre. No, 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 y antes de irnos para allá, me gustaría que se dijeran algo, chicos. Díganse algo. Pero de telenovela, ¿no? De telenovela, sí, así súper... Nomás no se vayan a besar, pero porque estamos en COVID. Pero díganse algo bonito, chicos. Vivimos de experiencia más fregona de nuestras vidas en un experimento. Y lo más hermoso, sobre todo, creo yo, es con lo que nos quedamos, con lo que aprendemos. El mensaje que de pronto yo di ahí fue terrible. La violencia no puede justificarse de ninguna manera. Hoy se cierra un ciclo de Survivor porque mañana empieza otra temporada. Y cuando supe que ibas a estar aquí, dije, yo quiero estar ahí y yo quiero caer de sorpresa y quiero darle un abrazo. Y, hermano, te tenía que decir que te felicito por haber sido el más crack de Survivor y por haber ganado. Gracias, brother. ¡Qué bonito! Vénganse, chicos. Vamos a sentarnos. Vénganse, vénganse. Vamos a gozar de la experiencia. Hola, muchachos. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, mi Alex? ¿Cómo estás, mi hija de querer? Bien, tú, viejo. Muy bien. Se acabó de dar hace un segundo. Siéntate, por favor, Alex, bienvenido. Oigan, me encanta, me encanta oír esto porque salen de verdad las verdaderas. Nada de eso está guionado. Todo es real, por eso es reality, todo es vivo. Todo sale del corazón de ustedes. Y hubo otro momento icónico dentro de la competencia. En el primer episodio, Curvizelma, que la conozco, es intensa, está bárbara. Oye, pero aplastaste un cangrejo. Quiero que vean, quiero que vean este momento. Quiero que vean. Ya hay más. Deténlo con tu pie, vamos por más. Con tu pie. Mátalo una vez. No, sí, no lo hagas sufrir. Ya no sé matar, ya se murió, vamos por más. Ay, Dios mío, vamos por más. No tuviste piedad, condenada. Mana, era el primer día, literalmente. Primer día estando ahí. Y yo de verdad dije, ya, ¿cuándo me van a dar algo de comer? No, Curvy, no hay comida, es real este. Dije, no, pues lo primero que vea. Veo un cangrejo, señor, con permiso, y que lo detenga la vegetariana me vale. ¿Y así lo haces a los hombres también? No, mana, ¿cómo crees? Yo los abrazo. Le mandamos un saludo a tu sobrino, Gonzo, fuiste mis primeros novios. Mira, papacito. Qué cosita. Oigan, y en ese momento se creía que ustedes dos chicas eran archienemigas. Volvemos a lo mismo. Salen emociones muy fuertes, pero ustedes sí tuvieron su encontronazo en la competencia. ¿Lo tenemos por ahí? Fuera de uno. Vamos a ver ese encontronazo. ¿Más de uno? ¡Corre! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! Estuvo fuerte, pero... Estuvo muy fuerte. Pero a eso va, ¿no? También, Reina. Claro, eso era la competencia. Así es, ¿qué sentiste tú en ese momento? Pues sí, sí estuvo. Sentía que me moría realmente porque hubo un momento donde me faltaba el aire. Me faltaba el aire, dije... Y aquí quedé, en el estreno quedé, ¿no? Pero... ¡Apobre! Pero no, yo saqué la fuerza, realmente ahí llevaba mis reservas, ¿no? Me sentía fuerte porque ya después, literal, se te acaban las reservas y ya no puedes. O sea, tienes que motivarte tú misma y decir... ¡Híjole! Hoy es otro día, hay que dar lo mejor. Y luego yo, que por ejemplo, no sé nadar, no sabía nadar, que me arriesgué y traté de dar lo mejor, mi 100, como siempre dije. Entonces, yo la verdad estoy muy orgullosa de lo que hice. Me queda más que claro y yo también orgullosa de todos ustedes. En ese momento, ¿sí alcanzaste a distinguir lo que era la competencia o sí te sentiste agredida por mi Curvy? No, no me sentí realmente agredida. Yo decía, aquí es todo contra todos. O sea, no importa la estatura, el peso, la edad, no importa nada. Esto es la competencia. Y bueno, obviamente Curvy quería ganar y esa fue su estrategia, ¿no? Entonces, pero realmente yo no lo sentí como ataque. O sea... ¡Ay, qué bueno! Yo te voy a decir algo. Sí, venga. La verdad es que también, estando en Survivor, uno tiene que ir viendo en qué eres bueno, para qué eres bueno, cómo puedes servir y de alguna manera, aparte, mi estrategia era de qué me pueden necesitar a mí, qué puedo yo otorgar a la tribu. Entonces, por ejemplo, si algunos estaban cansados, yo me lanzaba por comida. Yo sé que físicamente, pues no era la... pues ni la atlética, ni nada. Ay, es igual que yo, si somos bien atléticas. Pero, ¿sabes qué? Dije, tengo ahorita en ese momento y este es un mensaje importante, de verdad, para las niñas que están ahí, para los chavos. Si tienes un sobrepeso, yo en ese entonces tenía unos 80 kilos, literal, es lo que estaba pesando, era la más pesada de la competencia. Y en lugar de tomármelo, ay, soy la gordita, no puedo agarrar, y dije, ¿sabes qué? Con mis 80 kilos, ¡tras! Te aplasto, ¡tras! Te vuelvo a prestar. ¿Y sabes yo qué pensaba en ese momento? Dije, quizá, quizá no voy a ganar, resistir aquí para que mi otro compañero del otro equipo logre pasar. Claro, ¿qué es el trabajo del equipo? Hay que cansar. Sí, hay que demostrar. Claro, y lo que hemos visto, nosotros que hemos trabajado, mi Alex, en equipo y en grupos y todo eso, pues hay que sacar la fortaleza de cada quien y trabajar en equipo. Exacto. Oigan, chicas, y así como Lalo y Alex limaron las perezas, ustedes ya hablaron, ya platicaron, porque sí sé que hubo, las dos son intensas. Las dos tienen carácter fuerte. Son mujeres... ¿Tú crees? Son mujeres luchonas y mujeres guerreras. ¿Ya hablaron y ya limaron las perezas las dos niñas y yo me he hecho para atrás tantito? No tenía... No la había visto a Curvy. No, realmente no. ¿Y se quisieran decir algo, chicas? Yo te voy a decir qué pasa. Cuando estábamos en Survivor, realmente no hubo un problema, no tuvimos un problema como tal, al menos yo no lo vi, pero al salir, sí, ella me hizo una grosería muy fuerte, yo estaba en un programa de Todos Quieren Fama y envió un video muy grosero atacándome en un programa. Y eso me cayó muy mal de tu parte. Y a partir de eso yo agarré y dije, no me importa si estás actuando o no, porque sé que haces un personaje. Yo no soy un personaje, yo soy Curvy Selma, no está actuando nadie. Y te lo dije desde que te conocí, yo no voy a actuar. Entonces me envía un mensaje así, se lo contesto y me dio tristeza, ¿sabes por qué? Porque hasta bien me había caído. Entonces dije, la voy a bloquear de mi vida porque no quiero... Yo soy así, Mimi. O sea, muy transparente y todo lo digo en la cara y sí soy así, ¿eh? Entonces me caíste mal. La verdad, me dolió que hicieras eso, que te prestaras para eso. Y yo no la voy a ver. O sea, tú lo tomaste como grosería cuando realmente yo te dije la verdad, que me habías traicionado ahí adentro en reality. El mensaje que tú enviaste. ¿Qué decía? Tú enviaste, Curvy debería de salir, no es que X, no me voy a meter. La cosa es que te diste el tiempo de agarrar y mandar su contenido y atacarme. Cuando yo estaba en un programa y me estaba yendo muy bien, estaba muy contenta, ¿y qué hice yo? Te mando un besote, Serrat. Y dijiste, lo único que sabes hacer es andar en tanga. A ver, tú andas en tanga, como yo. Mi reina, ve nomás todo lo que tengo, mamá. Pero la diferencia es que a mí no me gusta mostrarlo. No me gusta mostrarlo. Oiga, pero a ver, chicas, chicas, las dos, entiendes un poquito que ella le haya dolido y entiendes tú también que ella lo había, algo le cayó gordo. O sea, yo entiendo que al final del día tal vez no sean las mejores amigas. Sí, Porque pues es una cuestión de química, de repente hay gente con la que te entiendes y no, pero no tienen por qué ser enemigas. Estamos en lo mismo, somos mujeres y entiendo que tú te has sentido ofendida y entiendo que tú también. Habría manera de que hoy nada más fumáramos la pipa de la paz, ustedes dos. Pero pásame la pipa primero. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Es que en eso estamos ahorita. Mira. Pacto de no agresión. Vamos a cerrar. Yo no me enrodo. Yo creo que simplemente lo que dije se lo dije en Survivor de frente, ¿sabes qué? ¿Fuiste traicionera, mentirosa porque no dijiste la verdad o no? No, no. ¿Hay algo de mentira? ¿Sabes qué? Es que te voy a decir, esto no va a avanzar porque ya se va a acabar. Realmente el público sabe quién fue quién. Yo no lo quiero seguir. Survivor también te voy a decir algo y es muy interesante. Es un programa de traición, de mentira y de polémica. Sí, ve, si no me crees, ve toda la temporada. Oigan, nada más les quiero decir algo. Qué fuerte. Oigan, y les quiero decir algo, todos nos equivocamos. Sí, claro. Aquí ya vemos, yo les llevo unos poquitos añitos, como tres o cuatro, pero sí, con los años te das cuenta que se vale tener diferencias de opiniones, se vale no estar de acuerdo y lo único es que cada quien desde su trinchera trata de llevar la fiesta en paz porque no nos lleva nada. Entonces, con esto que estás diciendo, yo te lo voy a decir a la cara. A ver. Sí me dolió. Ok. Sí me heriste. Ok. Y sí me sentí mal. Ok. Te pido yo de mi parte también una disculpa si te lastimé, si te herí o si te molesté. No quiero estar peleada contigo, me está yendo muy bien en mi vida, tengo un gran momento, estoy segura que a ti también y que a todos los demás. Totalmente. Y por ti y por mí, estemos bien. Hoy nos saludamos. No tienes que ser mejor amiga, no tengo que ser tu mejor amiga. No volvamos a hacer eso, ¿te parece? Y tú, mi reina, ¿quieres contestar algo? Yo quiero contestar que me gusta la paz. Súper. Sí. Si en algún momento te dolió la verdad, tú sabes cómo soy, yo dije lo que yo pensaba y lo que yo sentía, te deseo lo mejor en tu vida, triunfa, brilla y haz lo que tengas que hacer. Eso, mamá. Pues muy bien. Qué bonito. Bien, bien. Bien. Ok, ya me pongo aquí un poquito más adelante. Gracias, Mimi, me quitaste un beso. Gracias, hermosa. Gracias. Oiga, gracias por compartir porque no es fácil. No es fácil. Otro momento también polémico fue cuando mi Curvy le ganó a Javi. De hecho, se dijo que Curvy había hecho trampa. Hubo un momento polémico que estaban ustedes detenidos y se decía que habían hecho trampa. Vamos a ver esta imagen. ¿Qué fue lo que pasó, mi Javi? A ver, cuéntanos. Pues mira, la verdad fue un día muy difícil que ya habían pasado cuatro semanas. Entonces, el cansancio y la falta de alimentos se te acumula muchísimo. La debilidad, claro. Se te acumula muchísimo. Y ese día en especial llovió, no sé si se acuerdan. Claro. Entonces, te estás sosteniendo de un poste súper difícil. Hubo ahí un cierto cambio por ser mujeres, hombres, y Alex y yo estábamos un poquito en desventaja. Pero de todas maneras, eso no le quita la verdad lo difícil que fue el reto tanto para Curvy como para nosotros. Se dijo que había la cuerda, era más delgadita en el poste de ustedes, chicos, que en el poste de Curvy. Entonces, ya tenía más donde apoyar. Y eso lo hicieron, no fue tema de Curvy, sino ahí estamos viendo la imagen que sí se ve un poquito más gruesa. Sí, era más gruesa. Y siempre se hacía eso a favor de las mujeres. A favor de las mujeres. No fue el único ejercicio. Y apoyaban. Bueno. Pero, ¿fue justo? ¿Sientes que fue justo? Pues mira, yo como lo veo... Te encabritaste un poquito en ese momento. No, 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 no. Claro que me encabrité. Como lo veo, es una competencia por dos millones. Y si esa cuerda se la ponen a... Bueno, si Curvy lo logró hacer, si cualquiera lo hubiera logrado hacer, entonces sí siento que era igualdad de condiciones y hubiera sido exactamente lo mismo. Claro. Pero de todas maneras, mira, yo... Las cosas pasan por algo. Y es algo de lo que aprendí en ese reality show. Fue que todo pasa por algo y me fui, me fui con la frente en alto y me encantó y recibí unos mensajes de amor y de cariño a las personas increíbles. Qué increíble. Y con eso me quedo. Chances y sigo más adelante, me pelo con alguien y acabo como el ogro. Y aquí... No. Oye, yo me quedo con todo. Porque te puedes llegar a convertirte, sientes hasta medio salvajón, como que dices, ¿qué pasa? Y así como vimos, pues, pleitos y diferencias de opiniones y vimos esos cuerpazos que luego me vas a contar si ibas bien depilada o si tenías... No, porque esa era mi duda. No, no. Tuvimos también, mi delmia dorada, que tú te enfermaste y estuviste enferma con... Córrele que te alcanzo durante 29 días. Sí. ¿Por qué no dijiste nada? ¿Por qué no te saliste? Pues es que yo creo que como todos decimos, es algo de fortaleza de como estar con tu equipo y fortalecerlo. Fue una prueba fuerte para mí también porque yo entré sintiéndome como muy débil y alguien incapaz para poder lograr estar adentro del programa y la verdad, me di cuenta que fui fuerte, o sea, que tengo muchísimas cualidades, que el programa me hizo verlas y que el programa me hizo notarlas. Ok. Y vimos también que también qué angustia, que en una de las competencias de repente que la güera consentida que se nos desmaya. Sí. Y ahí fue tu quiebre, me imagino. Sí, la verdad, sí, fue como, pues justo, la falta de hambre, o sea, tenía falta de potasio, tenía ya desnutrición, empezaba con varios problemas, pero es justo, ves a tu equipo y tienes tanta hambre y somos todos uno que dices, lo haces porque lo haces, o sea, ya, pues mi cuerpo ya no me dio nada más, pero lo hice porque pues teníamos que comer, aunque sea un pedazo de pizza entre todos, pero pues dependía también de mí, ¿no? Exactamente, y yo creo que, perdón, su peor momento no se vio, pero Delmi llegó a un grado en donde yo, o sea, se estaba deschavetando, Mimi, pero tuvimos que irnos ella y yo lejos, y nos sentamos, empezamos a hacer unas respiraciones porque estaba realmente en un estado crítico, o sea, lo que le pasa a Delmi es que es muchísimo más fuerte mental que físicamente y no tiene esta, o sea, no lo puede alinear, entonces entraba a una competencia y se aferraba y hizo una aferrada y el cuerpo no le daba y entonces en cuanto sentía que ya otra vez, regresaba y se aferraba y era eso, no tenía tan sincronizado su power mental con su power físico, pero aferrada, pero es que yo creo que es lo que nos pasa a todos, que de repente nos gana la cabeza y perdemos absolutamente toda la perspectiva de lo que podemos hacer, tú también te enfermaste, ¿verdad, mi Alex? varias veces, todos, todos pasamos por eso, oye, y entraron las citos, todos, pero, a nadie, te intoxicaste, ¿verdad? tengo entendido, sí, pero, digo, fue una cuestión que pudimos salir de eso porque había un doctor cerca y así como Delmi, cada uno de nosotros pasamos por nuestra batalla personal y eso fue lo hermoso de Survival, claro, ¿sabes que era bien fuerte y bien impresionante vernos a todos porque pues al final el día todos somos espejo del otro, entonces vernos cuando estaban ahí y por ejemplo, yo veía a todos, todos los que estamos aquí y todos los que pasaron y decías, está cañón, o sea, estoy con gente realmente que está entregada, no había una persona que dijeras, está echando a flojera, todos, de verdad, todos los que estuvimos nos la partimos y nos entregamos hasta el final y eso te daba a ti un, eso es admirable, quiero ser como ellos y encuentras admiración en el otro, eso es muy mágico. Y además identificación con mucha gente en la casa y por eso, por eso los queremos y por eso los admiramos también y Memito, me voy contigo, estás muy lejos amigo. Estás muy lejos, pero mira, donde estés, aquí te encuentras Mimi y prepárense, porque lo que yo quiero es que veamos tres concursantes de esta nueva temporada de Survivor que tienen experiencia, que les puede dar ventaja lo que ellos han vivido y vamos a iniciar con Cristal Silva, imagínense si no está lista para Survivor cuando Cristal Silva ha sobrevivido a concursos de belleza, se trata de sobrevivir a los jueces, de sobrevivir a sus otras compañeras y de sobrevivir a la que organizó el concurso, la directora, estos concursos de belleza con la cual no se llevó nada mal, con ella se llevaba maravillosamente bien, eso hizo que me diera más miedo, porque si puedo lidiar con ella, se puede meter a un pozo de alacranes y le van a acabar haciendo piojito. Y vamos con el siguiente concursante que también llega a ventaja, se trata de Gabriel Cuevas, Gabo Cuevas lleva una ventaja, ¿por qué? Porque trabaja en la farándula, es reportero y hace esto que se llama el chacaleo de agarrar al famoso cuando están todos los reporteros encima y tuvo un entrenamiento muy especial, su encontronazo hace unos meses con Eduardo Yañez, vamos a recordarlo, pónganlo por favor. Haz tu micrófono por allá, tienes que guardar la distancia, aleja tu micrófono, te lo digo de verdad. Señores, tiene la disciplina Gabo Cuevas de trabajar con Flor Rubio que se requiere disciplina y además sobrevivió al ataque de Eduardo Yañez, podían llegar cocodrilos y no le van a hacer nada después de eso. Y por último, vamos con otra también que va a dar mucha guerra y se trata de Bella de la Vega. Bella de la Vega sabe que esta es su oportunidad de oro y no la va a dejar ir, la va a pelear. Sus fotografías han hecho que la ataquen mucho en redes sociales y ha sobrevivido, pero su último post, el que puso con su marido muerto en el ataúd, eso fue terrible, todos hablamos de eso durante semanas y ella sobrevivió. Así que prepárense, prepárense a ver la guerra que van a dar esos tres que están muy preparados, preparados como ningún otro. Mimi, voy contigo. Pues aquí yo sigo con estos muchachos, me estaba yo pintando la boca, sigo aquí con estos muchachos y ahora sí, chicos, antes del corte yo hice la pregunta, ¿hay amor? Alex, me vas a contestar tú que tú eres un caballero divino, pero que me vas a decir la verdad. Sí, debió de haber habido mucho amor. No, pero estoy hablando del amor físico. Claro, yo cuando se fue y le dije es que eléjese, si yo iba a dormir al lado de ella, le dije yo te voy a cuidar, ya sobran frazadas de los que se habían ido, calzones que iban dejando, entonces tú ibas adoptando el calzón de Francisco. Muy bonita escena. Y me intoxico y luego me pasó el piquete y nunca pudimos dormir juntos y ahorita nos estábamos poniendo de acuerdo si podíamos hacer las canciones. No, miren qué abuso. mi lado igual, mi taja dónde está. Me había prometido. pero fuera de Guasa, chicos, si había oportunidad, había algún lugarcito donde si se les antojaba, chavos, guapísimos, jóvenes, solitos y con hambre, si había algún lugarcito donde se podían esconder para echar un poco de... Yo creo que sí había. Sí, pero no es Marci. No, es que no hay manera. Yo sí andaba a Cachubis y cuando lo andaba platicaba todo el tiempo con mi amiga Bernadette. Y siempre en las noches platicábamos horas y horas de qué haríamos, con quién, cuándo, dónde y cómo, pero eran fantasías, Mimi, porque uno ahí entre el calor te da, dices, ay, yo quiero un besito, yo quiero algo, pero no, mana, porque somos compañeros. Ya guarden silencio, mañana competimos. Con lo del plátano. Y échalo, cuéntalo, cuéntalo, cuéntalo. Un momento. Estamos en Mimi Lanzas a la exclusiva, yo no me da miedo nada. ¿El horario? A mí no me da miedo nada, tú cuéntalo. Hubo un momento en el que Curvy se la pasaba en ese rollo de, oigan, y cómo ve, y este, y tres, y no sé qué, y el Jero, pues que es un, se deja llevar, y la vi, que es tremenda. Digamos que compartimos un plátano. Un momento en el que yo estaba así ya sentado y empecé a sentirme incómodo. Porque se empezaron a poner como así del único plátano que quedaba y creo que Jeje se lo puso como aquí. En el pezón, en el pezón. Ok, y ya se lo iban a empezar a comer, pero era como que entre broma y no tan broma, que dije, bueno, los dejo, ahorita vengo. Pero entre nosotros no pasó nada, pero mana, es que a ver, mira, yo llevo soltera ya dos años y pico, me metes una selva, puro niño guapo, me da hambre de todo tipo, pero sí respeto, por ejemplo, tú que tenías mujer y tienes mujer y además me cae re bien, jamás me hubiera metido con alguien, ¿me entiendes? Pero Jeje, ¿qué? Jeje no tenías a nadie. Yo no tenía a nadie. Si tú y un vasito de agua no se le niegan a nadie. Exacto. Otra pregunta que yo quiero, que me hacía yo, o sea, estas son las preguntas que se hace la gente y yo desde mi casa. Usted, mi reina hermosa, tuvo su correle, que te alcanzo. ¿Qué onda con la ida al baño? Porque a mí eso me angustia muchísimo, o sea, van al baño, ¿cómo iban al baño y tienen con qué limpiar pues las cosas de la vida? Pues palmas, busca las palmas y buscas el... Yo la verdad, mi técnica era cerca de donde hubiera agua. ¿Vivir? ¿Viviría? Sí, exactamente. ¿Mi estrategia? ¿Cómo era? Cerca del agüita, ya me iba por ahí y después al mar, órale chapuzón, no importa el frío, pero acababa bien limpiecito. Pues yo como no podía hacer del baño, mi querida Mimi, o sea, a mí el coco, el coco a mí, mientras ellos bajaban de peso, yo me hinchaba, me extriñí, me inflaba, me inflaba todos los días y yo dije, ¿en qué momento voy a explotar? ¿Y lo lograste? Ahí me hicieron, me hicieron un tecito de, sí, de hojas de mango y así pude, pude, pero después de, pero después de tres semanas, ¿no? Fue horrible, de verdad, o sea. La primer popó fue horrible también, digo, a gente nos... Sí, me imagino. Fue igual con Bernadette, ella y yo siempre juntas y me acuerdo que nos pusimos así las dos y como neta, neta, sí, abre las piernas, ok, aquí, ahora hay cangrejos pasando, ok, va, la sacas, un olor, ¡Ay! Juntas hacíamos popó, un olor que tú dices, guácala y además compartes con tu amiga porque te da miedo y sola, ¿qué tal que te pierdes por ahí? Oye, pero es lo más natural y así eran, pues los antepasados, antes del corte, Serrat, yo te pregunté, ¿por qué? ¿Qué onda con tu tanga? Te odio, tierna, te odio en mal plan, porque sí, qué bien se te veía tu tanga, gracias, el paso, muchas gracias. Oye, pero yo nunca vi aquella cosa de que pues, las mujeres somos peludillas, ¿había rastrillo o no? No teníamos rastrillo, pero creo que nosotras, fuimos muy inteligentes porque fuimos a láser antes, algunas fuimos a láser antes, yo sí fui a láser antes, pero aún así ya, o sea, los dos meses ya se veía el vello, aunque tuviéramos láser, ya se veía, pero realmente nosotros ni lo veíamos con asco, o sea, pero algo como, ¡ah, esto es peludo, qué padre! O sea, sí, hay unas que tienen más, unas menos. Oigan, y es incómodo, Alex, estar todo el tiempo en tanga las niñas o en trase de baño y ustedes en short o en traje de baño, ¿es incómodo sentirte así el picor de la sal y del mar y todo? Sí, era muy duro, la cuestión de nuestros vestuarios, ¿cuál es vestuario? ¿Cuál es? ¿Vestuario? ¿Outfits? ¿Outfits? Completamente teniste en el cantante, en el cantante de grupo juvenil. Es que, a ver, nos jugaron una mala broma, nos dijeron, llévense cinco vestuarios deportivos, llegas la primera noche, te dan de comer delicioso, dices, esto es una vacación, nos metimos en una alberca en una casa donde te tienen un día antes y al día siguiente, a ver, ¿cómo te gusta? Entonces, cada quien escoge un cambio deportivo. No, 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 es que tiene que ser como si te hubieras caído de un avión, ah, ok, entonces agarras un paleacate, una camisa, gracias a Dios. ¿Unos jeans todos? Porque es tu último, es tu único cambio, entonces, de pronto duermes y te pica mucho cuando dormíamos al lado del mar, nos picaba mucho, en la noche los mosquitos, pues, atraes moscos con el agua de mar, sí fue muy duro, fue muy duro y no había tiempo ni para pensar en amor porque estás muy desnutrido. Y me imagino también que, como dice la canción, tus olores llenan ya mi soledad o llegó un momento en que ya no se olían porque también pasaban mucho tiempo sin bañarse, ¿no? ¿No? ¿Nunca? 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 ¿A qué olía confesión? ¿A qué olía? Cuéntamelo. Cuéntamelo aquí. Claro. Y yo así, y Dale me dijo, pues yo con Lalo, yo... Gracias a Dios, que no lo dijo Alex, ¿verdad? Javi, que me estaba bien feo. Y ya, y era bien lindo estar en la noche y ya como que empezaba el frito y ya nada más le pasaba así el brazo y ya nos acurrucábamos, pero de una hermandad súper bonita, ¿sabes? Como que... Como yo con mis vitos, sus pompis eran mi almohada, realmente, o sea, y él, yo me destapaba porque yo soy así en la cama y él cuando despertaba, es que te tapé porque estabas toda destapada. Sí, llega un momento que se protegen entre ustedes porque están solos, pero también hay otra cosa que yo me ponía a pensar, este, tienen que venir unas fantasías bien locas y unos sueños bien raros si están ahí, este, sí pasaban. A mí me pasaba muchísimo que como que aquí no sueño mucho y estando allá le decía Lalo, qué raro, güey, ayer soñé y me acabo perfecto de mi sueño y me decía Lalo, ¿sabes qué? Que yo creo que cuando sueñas muy, cuando duermes muy profundo, no sueñas y aquí como dormitas, o sea, como tus... Estado alfa. Tus dormidas son muy cortas, puedes soñar y me daba cuenta que sí, me dormía cinco minutos, me levanté y decía, güey, pasaron tres horas y no, había pasado nada más diez minutos y había tenido un sueño larguísimo. Está increíble, eso a mí me gustó mucho. Qué increíble y hay muchísimas cosas que yo les quiero preguntar. Oigan, yo estoy súper emocionada porque en súper exclusiva me voy a enlazar en este momento con Carlos Guerrero, el Warrior hasta las playas de Survivor a unas horas de iniciar la nueva temporada de Survivor México. ¡Mi querido Warrior, hola! Mi queridísima Mimi, ¿cómo te va? Un abrazo grande, saludos a todos. Mira, muy emocionado, de verdad, acá estamos ya en esta jungla espectacular. Mañana es el gran estreno de Survivor México 2021. 24 participantes, dos equipos, dos millones de pesos en juego, sufrimiento, resistencia, instinto es sobrevivencia. Va a ser un programón, Mimi, los esperamos 7.30 de la noche por Azteca 1, mañana el gran estreno. Es un juego fantástico, conoceremos las fortalezas y las debilidades de todos los participantes, todo sea por ganar y llegar a ese objetivo de dos millones de pesos. Survivor México 2021, Mimi, mañana el gran estreno por Azteca 1. Abrazo allá en el estudio, saludos. Muchísimas gracias y vamos a estar pegados, pegados a la televisión mañana en el gran estreno. Vamos a estar todos viendo mañana el estreno de la segunda televisión. Todo el mundo, todo el mundo. Todos. Todo México. Memo, ¿saben que somos Mimo? Sí, Mimi, Memo, Mimo. Exacto, así como Brangelina, Brad Pitt. Pero con puro amor aquí. No más y más guapos nosotros. Ahorita el guardro estaba diciendo que mañana se enterarán de debilidades, fortalezas. No, se van a enterar de algunas ahorita porque vamos a hacer comparativos de quienes estuvieron en la temporada anterior y la de ustedes y en la nueva. Así que vamos a iniciar, por favor. Y que venga esta imagen de Denisha y Curvy. Vamos a ver diferencias y similitudes entre una y otra. A ver, Curvy se lió más agarría de lo que pensábamos. Curvy ha sido una mujer que por no estar en el estándar también se ha defendido, cosa que también se ha defendido quién es y cómo es su sensualidad y su cuerpo y Denisha en una forma más tranquila, pero también seguro tiene que lidiar eso porque en cuestión sensualidad a lo mejor no tanto, pero en cuestión talento sí. A veces quieren que cante la más delgada y Denisha se ha ganado su lugar. Las dos han sabido pelear por esto. Y no todo mundo sabe que Curvy es una gran cantante. No saben qué bonito canta esta muchaca. Urge que lo des a conocer. Ya, ya lo daré. Amaneció otra vez. ¡Esa! ¡Ándale, chiquita! ¡Venga! ¡Muy bien! ¡Venga, chico! ¡Venga, nos invito a un carajo! Vamos ahora con otra comparación. Vas a venir a cantar un día. Sí, hay que traerlo un viernes. Sí, sí, sí. Vamos con Denisse e Izbo. Vamos a ver aquí cuáles serían las comparaciones. Mira, hay una cosa. Yo siento que Denisse es más guerrero. Siento que Izbo a lo mejor era más de berrinche. Ustedes que convivieron ahí, ustedes sabrán. Y siento que Denisse no es tanto berrinche, pero no lo mueven. No hace berrinche, no lo mueven a Denisse. Y yo creo que en este caso a lo mejor Denisse podría ser todavía un poco más fuerte que Izbo que dio pelea. Serrat, tú que lo conoces. ¿Qué opinas? Pues sí, Misvito es muy sentimental, está en el mundo del arte, lo admiro como cantante, como persona, como amigo. Me ha demostrado en Survivor y fuera de que de verdad es una persona leal y eso para mí vale todo. Pues mira, yo creo que Denisse también tiene estas características, Denisse, y vamos a ver. Pero ahora vamos precisamente a la comparación que vamos a hacer contigo. A ver. Venga, vamos con Serrat y Cristal, las reinas de los últimos megacuerpasos. Oye, está la misma. ¿Qué es la morosa? Estás muchas. Dominando el tacón las 24 horas. Vamos a ver, yo creo que aquí sí hay mucha similitud porque Cristal o la no la han visto en plan guerrero, yo la he visto en plan guerrero de fiesta, guerrereando las 5 de la mañana. Wow. Oh my God, fuertes declaraciones. Esto está, ella va a dar mucha pelea, como buena norteña también sabe guerrerear. Yo tengo fe, para mí ella es de mis tres fuertes para llegar. Esto es contigo, de mis gallos también. Cristal, lo que uno se entera aquí, manito. Muy bien. muy princesa, pero también muy guerrerona. Es mi favorita, quiero decir que de las mujeres es mi favorita. Muy bien. De los hombres, de los hombres, de los hombres ahorita les digo. Vamos ahora con Paco y con Javi, vamos a ver este comparativo y quiero que también ustedes opinen, por favor. Oh my God, oh my God. Más guapo tú, Javi. Hay cuerpower, hay cuerpower. Ahora, hay un punto, aparte de, hay un punto, no hay un punto. Oye, Memo, es importante que veamos si es cierto. ¿Nos puedes enseñar tantito la panza, Maytok? Porque se dice que los perdiste. Oh my God. No, no, no. Ese es panza de lavandero. Qué bueno que venían preparando. A ver, no sean eso. Me fui a broncear y todo. Hay una amargarita. Ahí, hasta me puse roja. Hace muy bien, hace muy bien. A mí tú me hiciste sudar tantito, ¿eh? Y también mucha gente que vio la pantalla también se puso a sudar tantito. Vamos ahora con Pablo y con Lalo, por favor, pónganos las imágenes. Ay, ay, está fuerte la comparación. Aquí sí, mira, nos dejamos caer en la producción porque, ¿cómo lo comparamos con el ganador? O sea, oye, Lalo, oiga, pues ya, ya también Alex, se enseñe la panza, ustedes, ¿verdad? ¿Venga Alex, en serio? Vamos a ver, muy bien. Sí, déjale escalada. Me dio un calabro, en ver si me dio un calabro. Si te hagas, te hagas, te hagas de bueno, también ándale, ándale. Están perdidos los cuadritos. Ahorita que salga el mío. Ahorita que salga. Está muy bien. A ver, oigan, es que mi Alex es tímido. No salió tímido, pero bueno. ¿Tímido? ¿Tímido? Ya no hay comparativo, ya no hay comparativo, pero hay preguntas del público. Venga, ya. El público, aunque no lo crean, puede ser, digamos, su curiosidad es más perversa que la mía. Entonces, agárrense y empezamos contigo, mi querida Curly. Cuidado, porque yo aquí voy pego. Ale Palaz pregunta, ¿cuáles son las dos personas que se pusieron de acuerdo para sacar a Jero? Yo, Serrat y Melanie, que lo negó, pero sí, comadre, está grabado. Tú también lo hiciste, reina. Un saludo, Melanie. Un saludo, Melanie. Un saludo. Y a todos, y a todos. Delmi, viene aquí la pregunta. La pregunta Sam B.C. Cuando te desmayaste en el juego, ¿sentiste de verdad que valía la pena arriesgar tu salud por los dos millones de pesos? ¿Valía la pena? No lo pensé por el dinero, sino que yo lo hice más por mi equipo y por estar ahí, por la experiencia. La verdad, en ese momento fue lo que me movía y es lo que... Ok, 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 ok. Es lo que pensaba. A ver, vamos ahora contigo, Javi. Aquí viene la pregunta de Malena Ibarra. Malena Ibarra te pregunta, ¿te traicionaron para sacarte de la competencia? ¿Y quiénes fueron? No fue una traición, simplemente se pusieron de acuerdo. No era una traición porque no eran mis amigos o no eran como aliados míos, así que no lo sentí como una traición, pero pues fueron Mike, Serrat, Izbo, Vi y Curvy. Y todos los demás. A ver, y Curvy, a ver, dijiste que no lo sentiste porque no eran tus amigos, ¿al día de hoy sientes lo mismo? No, sí son mis amigos. Lo que pasa ahí adentro se queda ahí adentro. Y además es una competencia y en la competencia se hacen alianzas y en la competencia se hacen alianzas. Ahí sí te tengo que decir, Memo, que si hubiera sido una traición, por ejemplo, y sí me hubiera dolido mucho, si Jimena Dugán y Jero hubieran votado por mí. Pero justo ellos dos no lo hicieron y al final, ya que pudimos platicar saliendo, les dije, oye, ¿por qué no votaron por mí? Amo que todos de verdad están siendo muy honestos y pocas veces son para estar honestos. Los amo a todos. Señor, vamos contigo, mi querido Alexir. ¿Ven? Venga. Ok, aquí preguntan que si lo que tú hacías adentro lo pregunta David Mar, si estabas actuando adentro de Survivor. ¡Claro que estaba actuando! ¡Yo soy un falso! ¡Falso! ¡Yo soy un güey muy falso! ¡Y el Oscar es para! Oye, espera, pero Samoven no es falso. Alex, tú lo enseñaron, enseña el tuyo, yo también a Acapulco. No, la neta, te voy a platicar, yo sí venía de un rollo muy espiritual porque empezamos a rezar el Rosario, como lo dije 400 veces, y había, de verdad, estaba tan inmerso en ese mundo, cuando hablas tanto de algo, y sí llegué muy tocado a Survivor, viviendo una experiencia, quería vivir la experiencia de verdad que vivió Jesús en el desierto los 40 días que se fue, como todos hemos vivido nuestro propio desierto personal. ¿como Jesús con los ladrones o con los apóstoles? No, querido, cuando él va y se quiere encontrar con su padre. Ah, ok, perfecto. Ok, cuando él va y se quiere encontrar con su padre, yo quería encontrarme de alguna manera conmigo mismo y a eso fui y de verdad, quien diga que estaba siendo falso, qué padre y lo respeto, pero yo sé mi verdad. No se puede. ¿Cómo dice? Sabe tu verdad. Sabe tu verdad. Oigan, no se puede actuar, yo les quiero agradecer, chavos, de verdad, por honestos, por luchones, por guerreros y les quiero decir que podemos enfrentarnos a condiciones extremas, pero el equilibrio entre mente y cuerpo puede hacer la diferencia para ser sobrevivientes de la vida. No se pierdan mañana el estreno de la segunda temporada de Survivor, México, a las 7.30. ¡Bien! 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 ¡Bien!